El apellido es Hernández ¿Qué es el apellido? El apellido nunca lo sube El apellido nunca lo sube No, nada más sube que tengo al rebel ¿Ah? Si no, no va a mojar, miren Me brincaba en ahogar mucho No se queden, está mojado No vayan a mojar aquí, no vayan a mojar, cuidado ¡Ele Max! ¡Ele Max! ¡Ele Peca! ¡Ele Peca encima además! ¿Cuándo echan esta agua usted? ¿Qué es el apellido? Hoy en diciembre lo echan ¿Ven desempachando? Ya están en proceso Ahorita vienen desempachando toda la seca ¿Qué es el desempachando? Sacándole toda la piedra Ah, la limpian ¿Qué va a pasar haciendo eso, miren? Desempachándola, quitan las piedras Todas las piedras las quitan, se saca todo Y aquí se le hace Se le llama Taburno ¿Cómo lo llaman? Un tipo guadén ¿A los lados? Para cuando pasa el agua Dime el canal Dime el canal Todas las orillas las resuran ¿Y los animales que toman ahorita? Si no hay agua Allá del otro lado Ah, la otra lleva agua Ah, ok El amor, el amor, el amor El amor, el amor Miren que cuando venía yo allá Dije yo Qué lindas parejitas Dije yo ¿Ah? ¿Elena? ¿Ahí quieres asentar? ¡Calmada, calmada, calmada! ¡Quieta! Tranquila Están venían a ver el agua tan limpia juntos ¡Jajaja! ¡Jajaja! El agua se querían... Ellos quieren hacer así Se querían sentar así, miren No, es que allá... Ellos quieren hacer como la Wendy y eso... ¡Tirame! Y una foto de atrás Es como cuando... Así, ajá Así, ajá Es como cuando la cámara no te está viendo En la playa Así, cabal ¿Se acuerda la Wendy de eso? Sí, mucho, mucho Para con que así también, ve Ajá, por eso Algo de fuego, no de corazón, pero... Vaya, ¿quién no se apagó la balena de pasarla, cucucho? Vaya, así es Oiga, pollo Norma, ¿usted pues? Rápido, dice la Norma Yo, dice... Está levantando la mano, está Normita ¿La pasa usted pues Normita? No, Nano la va a botar Sí puede Nano la va a botar ¿Crees que te pasa? Esa es la gracia No, es que sí, hija Y entonces, ¿cómo se va a pasar? ¿Japatillas? Sí, chidiada Pero Nano la va a botar si la pasa ¿Vamos, pollo? ¿Quién te va a pasar? Pueyito Pueyito, pásala Pueyito, pásala Pueyito, pásala Y después, pollo Pueyito Y fuera cayendo ahí Que delicia una piedra La muchacha Espere, por si cabe Me voy a poner yo de cerquita ¿Ah? Por si cabe Pueyito, púyito, púyito, púyito Pueyito, púyito, púyito No la vayas a botar, no sé Con el agua así, por favor Pueyito, púyito, 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 púyito No, no sé ¿Y si me bota ahí? ¿Y cómo, poy? ¿Qué le dio aquí? Esta vieja pesa No, pues ¿Pero púyito? Como 300 libras para pollo y fuera cayendo hay pollo no, hoy si se merece un gran aplauso pollo porque ese reto no cualquiera se lo echa pasemos a camarón pasemos a camarón entre todos a ver este loco tiene fuerza hombre, pollo vayas por su pecho quiere que te pase este nado tiene fuerza no, no me aguanta si si, pero no me pasó y que ya pasó y donde salió usted la magia me quedó lo de Leo Sibes me voy a pasar para el otro lado por el otro lado por ahí al espinero le iba a ir al otro lado pero es que venga a ver cómo se pasó ¿por qué recibe? quiero ver cómo se pasó vende hoy vean dónde hace la magia vean dónde la magia lleva ¡guau! ¡guazap! ¡alba la abuela! me dicen ustedes que los viejitos no tienen maña para las cosas es la viejita la experiencia la experiencia la experiencia si, nosotros lo vamos siguiendo porque usted es la guía ¡guau, Max, la guía! ¿con Jaron? ¿con Jaron? miren baca, busque busque, busque ¡Ay, cobarde la escala! Suya, ¿es por gordo? No, porque esta es la parte de lo que traen por aquí. No, ese... ¡Qué elástico! Hay que quedar pegado en el espinero. Ahí vamos el hilo de la Jenny. No, ese es el elástico, verdad? De donde sale el otro color, ya por abajo. Es muy grande, dice. Abrete, te lo metes aquí. No, hombre, bueno, choco a ver de qué se guanaba es. ¡Joder! ¡Joder, cuantas hay! Que te la ponga a este de Kevin, que te la ponga. Yo se la pongo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Qué es Chilolo? ¡Bate! ¡Ella! ¿Recordaste que el día dijimos... Me dice, es que me hago Chilolo, me dice. ¡Joder, ella! ¡Sí, sos cochina vieja! ¡Qué gracia viendo que yo soy humilde! ¡Joder! ¿Qué le va a decir a un niño? ¿Qué le va a decir a un niño inocente? ¡Oh, Dios! ¡Niño también! ¡Siempre va a ganar que nadie le va a ganar! ¡Ay! ¿Qué dice? No, que es un niño lindo, dice. De familia. Así, así. Que siente orgullosa de vos, dice. Porque tiene el mismo color de pelo, dice. Raíces negras y mechón amarillo. ¡No! No, no, no! ¡No! ¡Sí, se la hizo Pollo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! Que le quería Pollo que le hicieron, le tocó a él. ¡No! un solo le pasó al parque despacio usted sabe si usted decía eso antes que se lo ponían a él o él ponía hay muchas veces que no íbamos a la poza de chilete y es porque aquí iba muy recto de salir a la gran vuelta y ahora a la otra aquí venimos porque no conocía a mi sobrina o bueno que está llegando al río de cualquier lado muchachos vamos a ver cómo está pero nadie trae guarizama no es que no viene pululo pululo es el guarizamón pululo es el guarizamón pululo anda guarizama cuando vas a salvador anda allí no hombre din don din don campanas van don no para que admirara la belleza natural del campo no ah mire cómo está don y cuánto falta para que de esto y así de chiquita y así como esta chiquita y así como esta chiquita también ya empiezo a ver amarilla así le falta porque también hay flores toda esa flor tiene que pero como lo que está lo que empieza con que que bonito se mira se ve como en este tipo ya pasó el tiempo de otoño estados unidos cuando cuando la no 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 oiga está dormida será que le está quitando el título no oiga le va a decir lo que dijo no que le dio que a jonjolín para hacer fresco no lo que dije perdamos uno y le dio jajajajajajajaja mucho eso a a y a si bastante ya estamos un día de estos chatos a jonjolín y si ya está cortando no pero No, pero yo digo el proceso de hacerlo, tostarla, hacerla, todo, la cosa, el proceso. No solo de ir a echarle agua, hielo, azúcar, ya estuvo, va, sino que de todo el proceso. A porrearla. A porrearla. Vaya usted, doña Pepa, los bichos pueden darse la misión y no le damos el cuatro caipas a usted. Ya lo ha hecho. ¿Quién hacía? Ahí está, el de mi temero. ¿Quién es de la hacienda? De Ontilo. ¿Pero es personal de él? Sí, es de él. ¿Que no te paiste? ¿Cómo te no paiste siempre? Díganle dónde estamos para que no me van a ir para allá. Decirle que aquí es... Macho Alfa. Lomo peludo, pecho clave. Yo tengo un amigo de Estados Unidos que dice que es la onza de un jolín, 6 dólares para allá. ¿La onza? No, no creo. ¿La onza es cara? No, no es cara. Yo trabaja en panadería y no es así de cara. No, pero están allá en mi temería. La vez pasada a 190 al saco. Sí, pero la onza dice... El pollo dice la onza, ¿sabe cuánto es una onza? Tal vez la libra. No, la onza. La onza es la libra. Más o menos quizás. La libra la están dando como a... 12 onzas trae la libra. A una 25, una 36. Bueno, entonces ese es la onza de un jolíba. Ustedes que están aprendiendo inglés ahorita... Bueno, estábamos todos porque no sabemos. El cés... ¿Cómo se llama la onza de un jolí? Se llama sésame seeds en inglés. Sí, señor. Sésame, sésame seeds. ¿Es el nombre de él? Es el nombre, ajá. Sésame. Sésame seeds. Semilla de sésame. ¿Cómo es? Ábrete sésame. Ábrete sésame, cabrón. Ábrete sésame. ¿Chiquitas hombres se ha buscado usted? No, me la busqué. Por ejemplo, la búsqueda. Y la ave, pobrecita, ¿dónde está? ¿Dónde? Por allá. Ah, de los altos. De veras que esta bicha es más alta que usted. Y bastante. ¿Cómo leas? Ahí está, bebé. La semilla de sésame. Hola. Sésame. Sí, lo que digo. Sí, lo que digo. ¿Cómo, cómo, cómo? Yo no puedo tener las mismas gordas. ¿Sólo puede tener las mismas gordas? Es lo bueno. Es lo bueno. Ah. Jonathan, dicen César. ¿Cómo? César. No, no. ¿Cómo es? César. ¿Cómo? César. No. ¿Cómo dicen? Ábrete sésame. Ábrete sésame. Dos E y una D y una S al final. Dicen, ábrete sésame. Hija de sésame. Ábrete. Igual que César. Abby, ábrete. Uy, uy, uy. Nada más, güey. Qué rico. No, no, no. No le puse a tenión. Ábrete sésame. No, ábrete sésame, dices. Ajá. Hija de César, ábrete. Ah, qué bueno. A ver. Vámonos. No le quiso abrir, por lo visto. No contesté a la Sopi. Ay, me paría la Sopi. Un audio, mandarle, hombre. Sí, pero este ya tiene sabor a ajonjolí. Mucha al abrirlos. Sí, es rico. Hola. Estoy jugando la ubicación a la Sopi. Hay una que no está en este terreno. La ubicación le va a mandar. Le pongo aquí piedra. Don Armin, usted que es ajonjolinero viejo, ¿para qué más sirve la ajonjolín? Aparte de para pan. La huchata. Espéreme, me cuente en el siguiente video. La huchata. Gracias.